Saludos cordiales amigos de El Vanguardista y también a todos los medios que nos siguen a través de prensa.es de portadas y por supuesto pues queremos dar la bienvenida a nuestro invitado se trata de José David Rivera es analista de mercados financieros Libertex Américas me parece muy importante el día de hoy justamente la ciudadanía amaneció con un precio diferente de lo que es el precio de lo que es el combustible justamente y pues vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestro invitado vale la pena destacar también parte de su trayectoria y pues tenemos una información que nos ha hecho llegar y que me parece muy importante para empezar justamente del país empezó a exportar petróleo y pues hacemos una reseña de 1974 José David un gusto bienvenido a este espacio de entrevistas coméntenos un poco desde dónde nace esta situación que vive actualmente el país y el mundo más aún con esta pandemia un saludo especial bueno está afectuoso hola Camilo muchas gracias por tu invitación un saludo a todos que no de todos nuestros seguidores bueno realmente el tema de los subsidios de los combustibles ha sido un tema muy controversial en los últimos años como bien indicabas Camilo esto viene desde 1974 y a medida que los gobiernos han ido avanzando le han ido dando diferentes ajustes diferentes cambios en el 2000 igual hubo un reajuste por el a raíz que entramos a la dolarización pero este tema de los subsidios se volvió algo del día a día en los ecuatorianos el ecuatoriano se acostumbró a los subsidios tanto del gas como de los combustibles y ahora claro desde el año 2019 nos hemos encontrado con grandes controversias frente al precio de los combustibles y también a cómo se ha comportado el precio del petróleo WTI que es el que nos interesa a nosotros como ecuatorianos efectivamente justamente los subsidios de los combustibles en el ecuatorianos fueron introducidos en el año de 1974 por el régimen militar y desde entonces ha sido un tema delicado para los gobiernos justamente de turno gradualmente se fueron reduciendo hasta el 2 de octubre del año 2019 sin embargo pues de algunos gobiernos yo recuerdo el gobierno de Andalá Bucaram quiso eliminar el subsidio a lo que es el gas que pasaría en estas circunstancias estamos a próximo iniciar un nuevo gobierno que es más conveniente mantener el subsidio o seguir digamos con esta situación que estamos viviendo actualmente en lo que tiene que ver a focalizar los subsidios en el tema de los subsidios realmente no hay una pregunta una respuesta correcta ni una respuesta errónea realmente ya depende mucho de la situación de la persona y del país personalmente yo considero que la forma en la que se está manejando el tema de los subsidios es bastante importante y es muy buena porque te permite liberar los precios de los combustibles de forma gradual por un sistema de bandas realmente realmente el volver a los subsidios sería una especie de retroceso también para la economía del ecuador porque bien utilizados esos recursos podrían ser invertidos en cosas más favorables para la economía local pero si es importante focalizar los subsidios es decir temas como los transportistas la maquinaria si requieren cierto beneficio para que no se incrementen de golpe los costos para los transportes para el ciudadano común entonces ahora si bien es cierto la super ya está casi liberada los precios internacionales la extra cada vez ha ido ganando ganando espacio ganando precio ya depende mucho de cómo se vaya comportando el precio del WTI para que no afecte directamente a los reforzados los ecuatorianos ahora si vale la pena un poco mi estimado José David poner ejemplo de otros países que pasa en los países de Latinoamérica respecto a este tema un poco para que la ciudadanía vaya conociendo aún más se hablaba de que Venezuela el precio justamente del combustible era mínimo un país petrolero pero la situación del país es diferente a Venezuela y a otros mercados sobre todo internacionales que podemos decir respecto a esta situación por ejemplo en mercados internacionales manejan mucho el precio por litro más que por galón y por ejemplo en países como Chile uno encuentra el precio de la extra pero por litro más no por galón entonces ahí es donde se ve la realidad de los subsidios en el país se ve cómo realmente aportan al precio frente a los mercados internacionales entonces liberar los subsidios sin de golpe realmente hubiera sido un cambio muy abrupto para el precio de los ecuatorianos entonces y eso también ha sido una desventaja para el ecuador porque al haber combustible más costoso en nuestros países vecinos se dio mucho contrabando que no se genera que al final tendríamos subsidiando a otros países los combustibles entonces también es otra razón respondiendo a tu pregunta anterior de por qué el manejo de los subsidios tiene que ser focalizado y de a poco ir liberando los precios ahora José David justamente hablando de este tema mucho sobre todo en el con esto de la pandemia se llevaban el combustible sobre todo el gas inclusive se veía en las fronteras en Colombia y en Perú pero ahora vemos que es muy fácil conseguir el gas en los cilindros de gas que algún momento hubo especulación y pues muchas personas se beneficiaban de esta especie de contrabando sin embargo pues yo creo que la situación del país también está en lo que tiene que ver a una situación muy complicada sumada al COVID cuánto es lo que destina al país en lo que tiene que ver a los subsidios primero del gas y también en este caso lo que está ocurriendo ya con lo que es el diésel y la gasolina verás te tengo aquí un dato con respecto a lo que destinaba el país a los subsidios más que nada de los combustibles que es de lo que más estoy enfocado pero era de alrededor de 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 1.4 millones de 1.4 millones de dólares que se destinaban al año en los en el subsidio de los combustibles que fácilmente podrá ser distribuido en otros en otras en otras áreas como salud educación infraestructura entonces realmente el salir de los subsidios de los combustibles te da una holgura para que el estado pueda pueda dirigir esos ingresos en otras áreas ahora en lo que tiene que ver a estos ajustes sumado a la pandemia que podemos señalar porque los transportistas están anunciando movilizaciones de protestas y también pues en la ciudad de quito algunas empresas inclusive ya incrementado el valor de el pasaje que hacer ante estas circunstancias se podría focalizar o darles a ellos una especie de de bono para que puedan cobrar mensualmente o ayudarles con lo que tiene que ver los repuestos las llantas en fin hay algunas alternativas que también se han dado en otros países o la libre importación de vehículos que también es otra alternativa para evitar justamente que el usuario sea el que sufra las consecuencias te comento Camilo que si me hacía esta pregunta hace una semana realmente no hubiera sabido cómo responderte ante la incertidumbre política que está viviendo el país así es ahora que vemos que los mercados el riesgo país está en mejor posición esto esta es una buena noticia para para los ecuatorianos porque toda esa incertidumbre causa especulación en los mercados internacionales tú que eres el experto en esta situación también vale la pena aprovechar tus conocimientos para que la gente que nos está siguiendo que es en el ecuador y el mundo pues pueda conocer esta situación real del ecuador claro realmente como tú bien indicas cayó el riesgo país los mercados en plataformas como Bloomberg celebran esta noticia al ver un candidato de derecha o un banquero una persona del mundo empresarial le da más confianza al público a los mercados internacionales entonces ahora hubo un aumento en los rendimientos de los bonos de deuda externa ecuatorianos ya que si ganaba el otro candidato había mucha incertidumbre de si se iban a pagar no se iban a pagar podría haber un posible default porque son cosas que ya se vivieron y ya pasaron en estos últimos 14 años en estos últimos 14 años que ha habido el país ahora los mercados ven con más seguridad los el comportamiento del país de economía del país y también eso ha favorecido al riesgo país y a los bonos como bien te indicaba de ahí además de eso respondiendo a otra pregunta el candidato Lazo dentro de su plan de gobierno estipulaba una una focalización a los subsidios que quienes realmente hay gente que aprovecha el subsidio pero realmente está en una muy buena situación económica entonces la idea es focalizar para quienes realmente lo necesitan y por ejemplo hace un par de semanas tuvo una reunión con el gremio de transportistas donde hablaba de yo no te yo no te puedo como regalar cosas pero si te puedo focalizar un poco los subsidios tal vez ver algún tipo de bono e incluso refinanciamiento de deudas que el estado te ayuda a refinanciar las deudas de los transportistas en los vehículos en mantenimientos entonces de cierto modo le das un alivio a quienes a los transportistas para que no haya este aumento progresivo de los pasajes y también no afecta al bolsillo de los ecuatorianos y claro el tema del petróleo va más allá que el gas el gas también está subsidiado como bien lo sabemos y el gas está ya muy ligado a la economía doméstica entonces por eso el estado ve como una opción más favorable jugar con el subsidio de los combustibles que realmente va más a quienes tienen vehículos a quienes viajan y cosas por el estilo pero el gas no no se mete mucho porque ya es algo de economía doméstica afectaría más cantidad de ecuatorianos sin embargo a propósito del gas vemos de que algunos restaurantes algunos hoteles siguen calentando las piscinas justamente con con el gas entonces no es que beneficie exclusivamente a los sectores populares más bien en el sector rural y yo he sido testigo siguen cocinando con leña se han inventado inclusive unas cocinas ecológicas que están solucionando estos inconvenientes porque la situación del país como miras tú actualmente ahora cuando ya tenemos un nuevo presidente el caso de Guillermo Lazo Mendoza claro pero poco a poco si bien es cierto en las zonas más rurales siguen cocinando a leña en las grandes ciudades ya se ve también mejoras en los planes de construcción entonces ya ves edificios con mejor manejo de los recursos edificios con sistemas totalmente eléctricos entonces el gas sigue siendo sigue siendo parte de los hogares ecuatorianos tanto para la cocina para calentar las duchas para los hogares como tú bien dices la piscina pero ya poco a poco a medida que el consumidor vaya cambiando sus hábitos sigamos yendo a la electricidad que es lo que se ha impulsado en los últimos años vamos a poder ver cambios en los subsidios ya cuando ya no sea tan vital el tema del gas ya el estado de turno tendrá que focalizar esto ahora José David ¿cómo miras tú la situación económica del país? hoy conversaba con algunos analistas sobre todo financieros decían que la mesa no está servida hay una deuda amplia con los organismos internacionales el Banco Mundial el Banco de Desarrollo la Corporación Andina de Fomento hay una deuda grande con los GAT farroquiales los municipios, las prefecturas y pues de alguna manera habrá que tomar medidas en lo que tiene que ver al inicio del nuevo gobierno recortar el gasto público se incrementaron los ministerios algunas instituciones que realmente se ha visto pues no son tan importantes y prioritarias vemos que con el confinamiento muchas instituciones están laborando con el teletrabajo y esto pues habla de que de pronto con menos personal se puede laborar y producir capaz que un poco optimizando justamente la situación laboral que es una de las demandas a mí me decía es el momento de ser emprendedor no ser empleado público claro para responder a tu primera pregunta Camilo me gustaría compartirte una gráfica que siempre es importante me gustaría que me habiliten para convertir la pantalla pero mientras tanto les comento les comento por qué quiero revisar esto porque el Ecuador sigue dependiendo del petróleo la economía ecuatoriana sigue dependiendo del petróleo y eso ha generado que los cambios abruptos en los precios del WTI han influenciado de forma positiva o negativa la economía nacional necesito que el host me habilite para compartir la pantalla para poder compartir está habilitado ya José David está listo puedes compartir pantalla cuando tú gustes un segundo si justamente estamos hablando de la influencia del precio del petróleo WTI en el sistema de bandas que regula el precio de los combustibles en el Ecuador un tema muy interesante y queremos agradecerles a ustedes que están haciéndonos llegar sus preguntas también a través del whatsapp 09950368860995036886 nuestro invitado es José David Rivera analista de los mercados financieros hablando acerca de la influencia del precio del petróleo WTI en el sistema de bandas que regula el precio de los combustibles en el Ecuador estamos listos ya con la gráfica José David sí estamos listos si se puede ver la pantalla sí perfectamente ahí tenemos el comportamiento del WTI en los últimos años desde el 2019 hasta el tiempo actual donde vemos aquí esta línea estamos por octubre el 2 de octubre el país el precio del WTI cotizaba en los 51 dólares con 85 centavos que ya son niveles un tanto bajos para lo que se venía acostumbrado el Estado prefirió mejor retirar el subsidio de los combustibles pero tras las revueltas de octubre ya no se pudo mantener esta regulación y se tuvo que mantener con los subsidios entonces ahí se mantuvo el subsidio favoreciendo la economía de las personas frente a la realidad país pero aquí podemos ver la gráfica de lo que ocurrió en pandemia aquí podemos ver ya el mes de abril aquí tenemos el 21 de abril el 20-21 de abril llegó a su punto más bajo que el precio del WTI llegó a cotizar a los 6 dólares con 46 centavos lo que representa una caída de los ingresos del Estado pero ya no antes vistos en esta época moderna a medida que se fue dando la recuperación del precio del WTI aquí en el mes de mayo en estos niveles aproximadamente el Estado impulsó nuevamente la eliminación de los subsidios y aquí en este periodo empezó mayor deuda se trató de mejorar bonos y condiciones para los ciudadanos pero claro en esta etapa de acá se eliminó los subsidios y se puso el sistema de bandas para la gasolina extra y el diésel de consumo industrial y doméstico al momento de llegar a estos niveles de acá el precio del WTI se ha ido recuperando a medida que se ha reactivado la economía es muy importante que los ciudadanos entiendan que el precio del WTI fluctúa directamente con el comportamiento del COVID-19 en el mundo ¿por qué? porque a medida que hay más confinamientos hay menos viajes la gente utiliza menos su vehículo y se reduce el consumo de los combustibles entonces ya vamos llegando a este año a partir del 2021 ya se ve una tendencia alcista se ve una recuperación en el precio del WTI hasta llegar a su punto máximo el 8 de marzo que llegó hasta los 67 dólares aproximadamente al momento en el que llegó el petróleo WTI a los 67 dólares fue cuando tuvimos el 10 de marzo el primer cambio en el precio de los combustibles allí la gasolina extra pasó a 1 dólar 83 y la diésel pasó a 1 dólar 40 aproximadamente aquí tuvimos el primer cambio el primer cambio real en el precio de los combustibles ¿qué ha pasado las últimas semanas? han habido nuevas olas de COVID en el mundo Europa se volvió a encerrar hubieron nuevos confinamientos Ecuador igual vivimos esta realidad estamos viendo una nueva ola de COVID y eso ha generado que se disminuya la demanda de petróleo a nivel mundial y se haya dado una nueva caída en el precio del WTI entonces acercamos un poquito más del gráfico vemos que el precio del WTI actualmente cotiza nuevamente en los 59 con 70 aproximadamente frente a los 67 que llegó a costar a principios de mes dentro del manejo de los subsidios de los combustibles ¿qué es lo que yo personalmente esperaba? es que se mantenga el precio de los combustibles en el Ecuador en 1.83 e incluso considerando el precio de los combustibles volver a los niveles anteriores que estaban aproximadamente 1.75 y 1.37 aproximadamente el diésel entonces vemos que el precio del petróleo sigue fluctuando y eso afecta directamente al nuevo gobierno de turno porque en función de cómo se vayan generando los ingresos petroleros él va a tener la posibilidad de poder manejar mejor la economía pagar las deudas en las que hemos incurrido pero considerando considerando el perfil del nuevo presidente y la visión que tiene de la economía es más viable que los mercados internacionales acepten nuevas renegociaciones de deuda e incluso nuevos préstamos en mejores condiciones para el ecuador entonces muy interesante justamente tomando en cuenta que el plan de gobierno de guillermo lasso lo estaba analizando ahora que ya se dieron los datos prácticamente oficiales del cne él plantea focalizar los subsidios habrá que hacer un trabajo muy importante con los transportistas y de qué manera pues ser creativos en la focalización de estos subsidios hay otras experiencias exitosas en otros países del mundo también José David sí totalmente de acuerdo pero también es importante como les mencionaba hace un rato ser responsable con los sistemas de bandas establecidos entonces justo el 10 de marzo di una entrevista a otro medio digital sobre el comportamiento del precio de lo combustible entonces te comparto nuevamente la gráfica en ese entonces la tendencia era totalmente alcista se esperaba que el precio del petróleo WTI siga subiendo hasta los 70 dólares porque los planes de vacunación en el mundo avanzaban con normalidad pero se cayó totalmente el precio de los combustibles y está en una zona entre los 62 y los 57 dólares entonces también el sistema de demanda establece que se puede bajar nuevamente los precios entonces por eso mi visión era que había que mantenerlo entonces hay que revisar cómo se va dando el comportamiento del precio del WTI que se espera se recupere en el transcurso de las siguientes semanas a medida que avanzan los planes de vacunación en Europa y ante eso el Estado tendrá que revisar el Estado junto con el nuevo gobierno mientras hacen la transición de los presidentes tienen que revisar a qué precios llegan en los combustibles pero realmente a medida de cómo avanza si llegan nuevamente a los 66 dólares en ese periodo los 67 dólares habría que mantener el precio de los combustibles entonces si bien es cierto el plan de gobierno del nuevo presidente Lazo habla de lo que es focalización de subsidios primero hay que ver que se maneje lo que ya está se maneje responsable que es el sistema de bandas así es José David muy interesante algún número de contacto algún correo para más información estamos recibiendo muchas preguntas sobre todo de la gente de los propios colegas periodistas que están siempre siguiendo este tipo de espacios para poder seguir tratando estos temas que a no dudarlo serán lo que es los temas de la semana la agenda informativa de la semana con el incremento del precio de los combustibles y también pues la historia desde donde viene y pues qué pasa también en otros países respecto a mantener los subsidios o hacer la focalización finalmente tus palabras sí por supuesto pueden escribirme para más información a jose.rivera arroba libertex.org y ahí podré responder cualquier duda que se presente con respecto a los con respecto al movimiento de los combustibles o también comunicarse directamente con Andréa Naveda que tú bien Camilo tienes el contacto entonces como mensaje final estar atentos a lo que pasa con el WTI realmente el WTI nos influye de forma positiva a nivel país y de forma negativa también a nivel personal ahora que cambiamos un sistema de bandas una liberación de los precios de los combustibles a medida que vaya creciendo el precio de los combustibles perdón que vaya creciendo el precio del WTI es importante saber que eso contribuye con la economía ecuatoriana el nuevo gobierno también te genera un poco genera más confianza también en el tema obra pública y manejo de los recursos entonces si bien es cierto van a seguir subiendo los precios de los combustibles hasta llegar a precios internacionales pero también hay que ver qué se hace con este aumento en el precio del petróleo que entra directamente a las arcas del estado y creo que con eso sería todo por mi parte muchísimas gracias muy interesante José David Rivera hablábamos de este tema muy importante así es que ya conocemos más respecto desde lo que es la influencia del precio del petróleo WTI en el sistema de bandas que regula el precio de los combustibles en el Ecuador desde hoy a quienes van a cargar de combustible sus autos se encuentran con esta variabilidad alguien decía escuchaba esta mañana en la radio que decía que cargó más gasolina pagó más pero la pluma no subió como generalmente ocurría y esto estamos precisamente expuestos con esta situación de lo que es el precio del petróleo WTI gracias a José David Rivera nos estaremos invitando para que nos siga acompañando para hablar de esos temas de interés una pausa y volvemos con gusto Camilo gracias una muy buena tarde para ti también